Mírala, 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 diosa vestida de saliva y mal Los ojos muertos en la congimiedad, en el suelo del estalón Míralo, 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 abriendo desnudo, bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo, no te pares por favor Al calor del mediodía, combate salvaje Mírala, 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 cómo se agita, cómo pide más Muere y renacer entre las cenizas, volviéndolo en celar En trocas y de puntillas, y en pena penumbra La olera encendida, en mis pesadillas Eres bello, 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 más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, 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 pero yo soy bello Mucho más de la cuenta Tendrá que gritar, pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una meriza bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa, lo mismo Que a mí me hace cantar En la puerta y en la pisada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, 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 más que el firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, 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 pero yo soy bello Mucho más de la cuenta Tendrá que gritar, pero me muerdo la lengua ¡Mírala, mírala, 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 mírala ¡Mírala, mírala, 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 mírala! ¡Mírala, mírala, 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 mírala!